1er October Festival Ibiza, del 9 al 12 de octubre en Sant Antoni. Boy George en Café Mambo, The Brand New Headies en Ibiza Rocks. Y todos los días conciertos tributo en 5 escenarios al aire libre. Además festival gastronómico con restaurétimos de Road of Tapas, concurso de roca oque, actividades náuticas, cultura y zona kids. Vive 4 días de espíritu flower con el October Festival Ibiza. Ayuntamiento de Sant Antoni de Purman. Música Música Música